Yo sabía lo que me acentó, ay, 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 no es que ya, yo sabía lo que me acentó Canta, baila, acela, en esta noche de anora Canta, baila, acela, en esta noche de anora Con gritas a chibombos, las melodías de Cheida Con gritas a chibombos, las melodías de Cheida Ay, 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 ha, Cheida Las melodías de Cheida Ay, 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 ha, Cheida Las melodías de Cheida Chocadita Alegría, alegría Canta, baila, acela, en esta noche de anora Tu pinche can no y taza, a la pim yuli pascaba Tu pinche can no y taza, a la pim yuli pascaba Ay, 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 ha, Bella May a pim yuli pascaba Ay, 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 atela May a pim yuli pascaba Canta, baila, acela, en esta noche de anora Hermoso mío huacheño, ¿por qué le vas tan fiela? ¿Por qué no me llevas a mí? Para quitarme la vida, así, así olvidarte. Para quitarme la vida, así, así olvidarte. Ay, 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 linda huacheña, me gusta. Así, así olvidarte. Ay, 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 linda huacheña, me gusta. Así, así olvidarte. Si de veras me quisieras, no mancharías mi nombre. Lo amor hiciste con otro. Si de veras me quisieras, no mancharías mi nombre. Lo amor hiciste con otro. Tante tarde son pesares, cuando remedio no hayan. Tante tarde son pesares, cuando remedio no hayan. Ay, 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 linda huacheña, me grita. Tante remedio no hayan. Ay, 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 linda huacheña, me grita. Tante remedio no hayan. No, cabrita. Ay, 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 linda huacheña. Ay, ay, linda huacheña. El día que yo me vaya, no quiero que llores El día que yo me vaya, no quiero que llores Cuidado de estos días, que no te he querido Cuidado de estos días, que no te he querido Guachenita, que no te he querido Guachenita, que no te he querido ¡Oye! ¡Ven, no sé! ¡Ay, vas a bailar! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Dice que no me quieres, eso no me importa Dice que no me quieres, eso no me importa Tú bien lo sabes, que te he querido para toda la vida Tú bien lo sabes, que te he querido para toda la vida ¡Ay, ay, ay, guacheñita, para toda la vida! ¡Ay, ay, ay, guacheñita, para toda la vida! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fue la alegría, alegría! ¡Qué bonito, baila de la chocalla! Dice que no me quieres, eso no me importa Dice que no me quieres, eso no me importa Tú bien lo sabes, que te he querido para toda la vida Tú bien lo sabes, que te he querido para toda la vida ¡Ay, ay, 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 guacheñita, para toda la vida! ¡Ay, ay, ay, guacheñita, para toda la vida! ¡Más alegría, más alegría! ¡Más alegría, más alegría, más alegría, más alegría! ¡Más alegría, más 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 alegría ¡Fuerza, fuerza, fuerza, Cholita! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, Cholita! ¡Fuerza, 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 Cholita! ¡Fuerza, fuerza, Cholita! ¡Fuerza, fuerza, Cholita! ¡Fuerza, fuerza, Cholita! ¡Fuerza, fuerza, Cholita! ¡Fuerza, Cholita! ¡Fuerza, fuerza, Cholita! ¡Fuerza, 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 Cholita! Ay, patito, patito, patito de la laguna Juro más que ver la culpa para mi perdición Ay, patito, patito, patito de la laguna Juro más que ver la culpa para mi perdición Sin querer me has abandonado por estos lugares Mi corazón sangre y llora, solo por tu querer Sin querer me has abandonado por estos lugares Mi corazón sangre y llora, solo por tu querer Ay, patito, 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 patito de la laguna ¡Ya no pueden, ya no pueden! ¡Ya no pueden, ya no pueden! ¡Ya no pueden, ya no pueden!